Hola compañeros del canal, hoy les traigo un video un poquito diferente, voy a contestar preguntas de suscriptores y vamos a empezar por esta pregunta que me hace Rochi, dice hola gracias por el video, podrás decir que peces tienes con los ángel, cuantos de cada especie y si les das la misma comida, bueno mira, traté de hacer un acuario amazónico teniendo peces y plantas amazónicas, estos de acá abajo, estos rojos son tetra de serpa o gota de sangre como lo conozcas, hay 6, este que está pasando aquí enfrente son tetras buenos aires, también hay 6, estos de acá arriba no son amazónicos, son asiáticos, son rasboras arlequín, compré 6, se murió una, quedaron 5, el de arriba es un tetra pingüino, compramos 6 pero también ya nada más hay 5, los 3 escalares y que otro me falta, bueno monjitas, hay 8 monjitas, hay 6 coridoras paliatus y 8 coridoras pigmeas, muchos caracoles manzano y les doy el mismo alimento, a los caracoles les compro pastillas de fondo pero también les doy algunas verduras como zanahoria, lechuga, les pongo espinacas y a los peces les doy alimento básicamente en Tuvifex que es de la marca Gunkan, también les doy artemia de la misma marca y también alimento en hojuelas, es así, no importa la marca que sea pero es la manera o es el tipo de alimento que les doy a los peces y pues todos comen lo mismo, simplemente tengo cuidado en ver que todos los peces pues coman. Ahora vamos con José Villegas, hola una pregunta, los mollis pueden estar sin oxígeno así como los guppies, bueno de entrada ningún pez puede estar sin oxígeno porque todos se mueren pero hay peces que pueden absorber aire u oxígeno de la atmósfera y entonces no necesitas un filtro o una bomba aireadora que genere movimiento y esté oxigenando el agua, son cosas distintas, entonces los mollis no pueden estar en un acuario donde no tengas mucho movimiento de agua, podrán estar por un tiempo si tienes en poca cantidad probablemente si los puedas tener pero son peces que necesitan forzosamente que haya una corriente dentro del acuario y que eso provoque que el agua se esté oxigenando constantemente, entonces bueno tú vienes del video donde tengo unos guppies en la tina y ellos están sin ningún problema pero los mollis no los puedes tener, forzosamente debe de haber algún movimiento y este movimiento puede ser creado por una bomba de aire que al momento de estar saliendo las burbujas y llegar a la superficie rompen esa tensión superficial y eso oxigena el agua o un filtro que además de limpiar todos los excrementos y restos de comida del agua para que quede pues digamos cristalina, también al crear ese movimiento también empieza a oxigenar el agua, entonces no, definitivamente los mollis forzosamente necesitas tener algo que oxigene el agua. Vamos con la siguiente pregunta y en esta ocasión la hace Dulce, dice hola quiero saber si estoy manteniendo bien mi pez beta, está en una pecera de 40 litros con plantas acuáticas y le puse un filtro pequeño de cascada. Bueno mira la única anotación que te puede hacer es que tengas cuidado con la cantidad o el flujo más bien dicho de que produzca tu cascada. Los peces beta por ahí recuerdo que una vez a un creador de peces beta mencionó que son los únicos peces que están diseñados para no nadar, entonces estos peces necesitan estar en un acuario donde no haya demasiado movimiento, no necesitan movimiento de agua para que ésta se oxigene porque los peces beta suben a la superficie, toman aire atmosférico y bueno siguen nadando. Si tú le vas a poner un filtro de cascada o cualquier otro filtro simplemente asegúrate que no tenga demasiada fuerza la corriente de lo contrario tu pez se va a estresar. Puedes de hecho tenerlo sin ningún filtro pero vas a tener que estar haciendo cambios de agua más seguidos por lo menos cada dos o tres días. Solamente asegúrate de eso de que la corriente del agua no sea muy fuerte. Si tú ves que tu pez se esconde y que no está nadando bueno hay demasiada corriente y el pez no se siente a gusto. Y bueno llegamos a la última pregunta de este vídeo. De hecho la hace mi tocayo Sergio. Bueno dice Sergi. Amigo ¿Cómo puedo quitar el olor a pez muerto o choquilla del acuario? Huele muy mal. Mira aquí tienes que hacer dos cosas. Lo primero es realizar un cambio de agua. Realiza un cambio de agua de un 35% más o menos. Sifonea bien. Retira lo que serían las esponjas de tu filtro. Enjuágalas posiblemente ya estén saturadas. Y puedes meter carbón activado. Lo puedes poner en el filtro o hay unas bolsitas que te venden que son para acuarios. Son unas bolsitas de tela, una malla. Pon ahí un puñito de carbón activado y lo vas a dejar por dos semanas. El carbón activado te ayuda a quitar los olores, colores. Digamos si pusiste azul de metileno o algo así te ayuda a retirar eso. Y también restos de medicamentos. Entonces con esto ya no vas a tener ningún problema. Ahora también hay que ver si se te murió un pez. Bueno pues es más que obvio porque el olor. Pero si no se te han muerto los peces y tienes siempre ese aroma. Entonces hay que revisar tu filtración. Posiblemente estés alimentando mucho o tengas sobrepoblación. O simplemente a lo mejor el filtro no tiene la capacidad suficiente como para mantener ese equilibrio en tu acuario. Hay que tomar estos puntos a consideración. Pero con que realices un cambio de agua y pongas carbón activado dos semanas después lo retiras. Con eso vas a solucionar tu problema de momento. Bueno pues eso es todo compañeros. Déjenme sus preguntas e iré haciendo más videos de este tipo. Nos vemos más adelante. Hasta pronto.